¿Tambien puedes? Una vaquita Alistar Un Murano, un Arion Va a estar bien feo Mira lo que encontré ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es la misma cara amadosa Ahí se veía que iba a ser bien castrosa En la chapeña Así la tenemos que tomar, la tenemos que imprimirse y ponerle un cuadro ¿Esta? Ajá, así O la del pandero Vamos a traerla ahí así como que mira Así sabíamos que iba a ser bien castrosa Ya cuando le es bien feo Toda una Alistar, amo esa pinche skin Mira esta En la chapeña Linda bien linda me dice Si en alguna ocasión quieres ir Tú con tus amigos Y dicen ellos No, pues ven tú solo, no vas a casar con ella Y así, no te preocupes No me voy a agüitar ni nada Y así de O más probable es que sigo sin ti Me necesito que es aquí güey Más tan linda Es las primeras palabras que van a ser en su boca ¿Le dijiste eso? No, dime que no dices eso No, te estoy preguntando que si le dijiste eso tú a ella Si, yo le dije eso ahí Ah bueno, perfecto He echas un pu** Hola amigos Es pu**asos time, pu**asos time Y otra cosa eh No nomás es pu**asos time Es... Grab AP time Porque esto es... Grab Magic Resist Pico, f**k everything No, no armor Just pu**a magic resist ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero armor? Pistear. Pero magic resist. El cabrón me quedó un poquito fuerte. Un poquito. Oh, neta. Asval, ¿te gusta la Pink Lemonade? ¿La qué? La Pink Lemonade. ¿Y quién? Hay una versión sin azúcar, güey. No sugar, Pink Lemonade. Está buena, güey. ¿Quieres más sugar? El chingo de cura. ¿Ya vieron el Alistar como cura, no? No. No. El Alistar grita y así te cura. Ahí, que no está el Minion. Ahí, ahí, ahí. Aún le van a hacer uno. allā Óy, ahí está listo. a huevo. El enemigo ha sido extrañado. ... La nini. ... ... ¿Se quiere un caja? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que no se regresa oh shit oh shit oh shit no esta bien worth it he died for the turret exactly exactamente mientras sea la torreta no hay pedo y 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 porque si se muere se cancela y 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